...porque el gobierno sigue reunido con los gremios, en realidad se ha reunido durante esta semana, ayer se vivió un nuevo encuentro con Ampros, con los profesionales de la salud, y el ofrecimiento sigue siendo del 29% en distintos tramos, es decir, al 20% inicial se ha anexado un 9%. Para el gremio es absolutamente insuficiente, ya se reunieron con ATE, ayer, insisto, fue el turno de Ampros de los profesionales de la salud, y bueno, hay que ver qué es lo que pasa ahora, porque sí está previsto un nuevo encuentro, pero para el mes de noviembre, con lo cual no saben cómo va a terminar muy bien esta instancia, y se especula con la posibilidad de que el gobernador de la provincia lance por decreto un aumento salarial para este sector. Ahora, ¿qué dicen desde Ampros? Que los aumentos están fijados o se proponen sobre el sueldo del mes de diciembre, con lo cual no es real ese aumento del 29%. ¿Qué dicen desde el gobierno? Es un aumento del 29% más un bono de 54.000 pesos, que se va a convertir en un ítem remunerativo, con lo cual el porcentaje va a ser aún mayor, sobre todo para los que tienen sueldos un poquito más bajos. En esa discusión están en este momento, y queremos compartir con ustedes la palabra del funcionario Ignacio Barbeira, que ayer estuvo reunido con el gremio Ampros y decía... El gobierno siguió trabajando y hizo el máximo esfuerzo posible en traer una nueva propuesta que fuera superadora, que consiste en incrementar los tramos del acuerdo que se había alcanzado, el del 7% que correspondía a julio, llevarlo al 12%, y el 6% que correspondía al mes de octubre, llevarlo al 10%. Eso da un aumento promedio durante el año del 35%. En los sueldos más bajos es ahumador, superando el 40%. Es una propuesta razonable, considerando la situación que mantenga la sostenibilidad de las finanzas provinciales y que pueda asegurar que la ciudadanía siga recibiendo servicios, servicios más en este momento que también hay mucha gente pasándola mal, con la economía que no termina de despegarse, que está todavía sufriendo muchos de los frenos de la pandemia. Desafortunadamente la propuesta hoy no fue aceptada, nosotros teníamos la expectativa también de que les llegara más directamente a los trabajadores, pero bueno, fue directamente rechazada en la mesa. 8.16 minutos de la mañana, prometió y cumple. El señor Pablo Gamba vuelve desde el móvil.